Y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó la muerte, lamentablemente, de una persona en el municipio de Coyuca de Benítez. El mandatario detalló que la persona murió luego de que le cayera un poste de luz durante este sismo, aunque destacó que no hay reporte de más personas fallecidas o heridas. Además, tras el sismo, una estructura metálica del Hotel Emporio en Acapulco se desprendió, dañando por lo menos tres autos que se encontraban en la entrada. Estas son parte de las afectaciones que hay aquí en este hotel a las inmediaciones de la Glorieta de la Diana. Cayó parte de esta estructura de este hotel, como pueden observar, este desprendimiento de esta estructura metálica, junto con algunos cristales, cayeron en estos tres vehículos que están aquí en el acceso principal de este hotel, en la avenida Costera Miguel Alemán, en las inmediaciones de la Glorieta de la Diana. Y como pueden observar, pues estamos aquí buscando a unos amigos. Eso es lo que pasó ahorita. Exactamente ahorita aquí, en el Emporio. ¡Wow! ¡No me está! ¡No me está! ¡No me está! ¡No me está! Gracias por ver el video.